Sí, así es, y hoy, bueno, con la posibilidad que tenemos de la visita de nuestro Ministro de Seguridad, quien ha venido a observar la obra ya terminada y de alguna manera autorizar el uso de la misma, decir que pronto vamos a estar en este lugar alojando a los distintos presos que tenemos en el Departamento de Constitución, y como ustedes han visto, una cárcel la cual es una cárcel modelo, una cárcel de seguridad o de máxima seguridad a la que nosotros estamos acostumbrados a tener, y uno, bueno, en este caso agradece al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, especialmente en la mirada del Ministro Maximiliano Pujaro, quien en su momento cuando nosotros solicitamos esta situación en la ciudad de Villa Constitución, porque teníamos saturación de presos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de 48 presos en un solo espacio, o la comisaría primera saturada de presos, o muchas veces detenidos en comisarías del interior del departamento que no tenían la seguridad suficiente? Bueno, fuimos escuchados, fuimos avanzados, el Ministerio otorgó los recursos, el Ministro la aprobación, y hoy, bueno, como todo Ministro militante y de alguna manera observando las obras que se llevan delante del Ministerio, se hizo presente nada más que para hacer una visita y decir, bueno, las cosas están bien hechas, y autorizarnos para que el Jefe de Unidad comience de alguna manera a empezar a trasladar los distintos presos que teníamos en distintas reparticiones del departamento a este lugar. Y este lugar que también nos une con el Tribunal, es decir, que directamente no vamos a tener que afrontar ese traslado que muchas veces teníamos que hacer de un detenido, utilizando un móvil policial desde el departamento hasta Villa Condición, y directamente va a ser un trabajo en conjunto con los tribunales en muy poco espacio. Por eso, bueno, se agradece al Ministro de Seguridad, se agradece al Jefe de Policía de la Provincia, al Intendente también, que ha tenido mucho que ver, y en especial, bueno, a nuestro Jefe de Policía, Marcelo Abornos, quien siempre ha puesto muy buena predisposición y siempre nos ha dejado avanzar en las distintas situaciones de seguridad dentro, no solo de Villa Condición, sino del departamento. Gracias por ver el video.